¿Gravo? Hola, soy Mario Hinojos, encargado del área de contenidos de Transits Proyectes y del apartado curatorial de Planta 1, el espacio en el que estamos ahora. Les quiero invitar a participar de un nuevo proyecto, un nuevo prototipo de proyecto que estamos desarrollando aquí, que se llama la Universidad Desconocida, es nuestro programa académico informal. La Universidad Desconocida es un proyecto que quiere reivindicar el formato clase como el espacio idóneo para encontrarnos, para compartir saberes con personas que tienen los mismos intereses que nosotros, pero también como el espacio idóneo para generar y para ampliar conocimientos. Y quiere hacer pública una faceta de ciertos creadores, de ciertos pensadores que si bien tienen un perfil conocido por esa obra que están desarrollando, muchas veces no podemos acceder a una actividad que también desarrolla en paralelo que tiene que ver con ejercer el magisterio, con dictar clases en diferentes universidades, en diferentes academias, con lo cual lo que hacemos es invitar a estas personalidades de la cultura local, pero también nacional e internacional, a que versionen algunas de esas clases que ya dan en otros espacios en Planta 1, que hagan en algunas ocasiones un mix entre algunas de esas clases que ya dan, o incluso que propongan una versión nueva en formato clase de algunas investigaciones que ya están desarrollando relacionadas con su trabajo y con su obra. Estaremos repasando una variedad muy grande de temas, algunos explícitamente más relacionados entre sí, otros en apariencia no tanto, pero cuando hablamos de cultura todo tiene relación. Estaremos hablando de no teatro, de maneras de huir del formato preestablecido, de las artes performativas, estaremos hablando sobre la invención de la idea y del relato de lo que es América, el continente americano, estaremos hablando sobre arte y ensayo, sobre el ensayo del arte, sobre el ensayo cultural y artístico como género y como manera de investigación, estaremos hablando sobre los laboratorios creativos, sobre formas de reorganizar el relato de qué es el proceso creativo más relacionado con prácticas vinculadas con el siglo XXI, estaremos hablando sobre maneras de revisitar los clásicos también desde formas y formatos más vinculados con la contemporaneidad, estaremos hablando sobre afectos, estaremos hablando sobre amor, estaremos hablando sobre humor, estaremos hablando sobre felicidad, preguntándonos abiertamente si es posible crear o incluso participar de una cultura, de una literatura, de un arte feliz y sobre la felicidad, pero estaremos hablando también sobre animales, sobre alteridad significativa, sobre especies compañeras, sobre el sujeto poshumano, sobre perros y también celebrando la clase, el formato clase, la cultura, el conocimiento, desde el humor y desde la filosofía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!